Habrá que volver a empezar Habrá que seguir fiel a esa esperanza de un hogar En el que al fin un día quepamos todos Habrá que hacerlo una vez más Subir la voz sin ver atrás Pulir las seis flechas de mi guitarra Sacarle punta al lápiz Y a una forma de vivir Que cambie en fuerza la desesperanza Soy el sonido De la cuerda interna en mis sentidos Voy, amor mío Intentando hallar al que he perdido Al con veloz Casando al sol La da ya La da ya La da ya La ya La da ya ¡Gracias! Habrá que volver a esgrimir la fe de poder entregar algo que los encuentre y emocione Un breve encantamiento, ese trozo de verdad que anime a todos los que están despiertos Habrá que romper el reloj, el calendario y mi almohadón Discutirle a la voz de la experiencia A ver si en el intento se disipa el nubarrón Que me tiene los ojos maniatados La, 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 la Ayarara 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 Obra que volverá a empezar Amarara Amarara Gracias por ver el video. Que no se me apague la luz del sol, ni esa estrella y su temblor. Por ahora me bastan para seguir aquí, tropezando por esta ciudad. Que pronto aparezca el que siempre fui, mira que sin él no sé. Me repito en los espejos sin saber dónde estoy, dónde soy, dónde voy. Y yo te lo cuento sin temor, a perder mi puesto en el carrusel. Y si voy desnudo por allí, aunque no lo sepas es que estoy buscándome. Música Y yo te lo cuento sin temor, a perder mi puesto en el tibio tren. Y si voy desnudo por allí, aunque no lo sepas es que estoy buscándome. Que no se me apague la luz del sol, por ahora me basta para seguir aquí. Ni esa estrella y su temblor, tropezando por esta ciudad. Música 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 Un blues caliente Un blues pendiente Con tu nombre y con el mío Tibias palabras Bebida amarga Sombras, sombras y sus resplandores. Música Sabemos que muerde fuerte, el perro del prepotente. Y también sé Y también sé Que estamos muertos Si nos rendimos al temor Al rencor Un blues Un blues sin prisa Y sin malicia A partir de quienes somos Música Ve como hacemos Ve como vemos Ve como vemos Herederos Infractores Son tiempos de resistencia Ve a encontrarnos Ve a encontrarnos Ve paciencia Ve a extender Un blues caliente Un blues pendiente Vete de los dos Y de muchos más Música 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 Un blues mestizo De compromiso Con tu suerte y con la mía Sin complacencia Con la inconsciencia Música De aceptar Lo que nos piren Música Si sientes que caen granizos Y que apenas rapa al piso No es igual Seguir cautivo A estar conmigo en este blues Música En este blues Música 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 ¿Por qué tanto desierto, Salomé? Fue justo desde agosto que desapareciste Según pasaba el tiempo yo me iba acostumbrando Por eso me indigné cuando volví una noche Y te vi con tus crías brincando en mi cama Inútil preguntarte, inútil responderme Los adopte a los tres, pa' no seguir tan solo De vez en cuando vienes, hermética y celosa Nos miras con rencor, te alejas silenciosa ¿Por qué la vida? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida? No sé Si el mar existe ¿Por qué? Tanto desierto Salomé 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 Siento que brota de mi rebeldía Un manifiesto de profunda fe Menace armarme con la soledad Que en tu mirada Busca compañía Intento resistir al mal común Con su soberbia de control total Me gustaría que esta balsita mía Enfrente al mar Con las de muchos más Quise hacer una canción Sin proyecto ni razón Y miren lo que salió Un golpe en la pared Para ti Que ahí estás Refugiada como yo En tu estrella habitación Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Tú y yo podríamos o no existir Y este sistema marcharía igual A menos que votemos la virtual Pared que se alza entre nosotros dos Quise hacer una canción Sin proyecto ni razón Y miren lo que salió Un golpe en la pared Para ti Que ahí estás Refugiada como yo En tu estrecha habitación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sur, el sur, el sur Marco mi pie Sin saberlo yo Silencioso el sur El sur, el sur Esta nostalgia Entre cordillera y mar Encerrada No sé ni quién soy Cuando me pone así No sé si No sé si Sur, al sur del sur Chile abismal, frágil corazón Imantado al sur del sur Sur, fuimos valientes Y aún buscamos sin hallar Nuestra casa, juntos y apartados Al final del sur Sur, fuimos valientes Estoy aquí sin saber dónde voy Ni si ya quiero seguir Mis hermanos se preocupan cuando nos juntamos Y yo no estoy Algo notan en mi cara y estos ojos que los miran sin luz Y así llego a mi casa Sin luz Y ella se da cuenta Advierte que una sombra inexplicable nos separa Música Mis hermanos se preocupan cuando nos juntamos Y yo no estoy Y yo no estoy Algo notan en mi cara y estos ojos que los miran sin luz Sin luz Y así llego a mi casa Sin luz Y ella se da cuenta Advierte que una sombra inexplicable nos separa Y yo no estoy Y yo no estoy Y yo no estoy Aquí La, ya, 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 ya Nunca dije que te amaba Cuando estabas en mi cama Cada vez que me llamabas Cuando me seguías Luego fuiste a la oficina Para ver si te engañaba Molestaste a mis hermanas Y a la policía Cuando te viene el noticiario Subida en la torrentel Gritando mi nombre Dispuesta a saltar Me dije Que al parecer Lo tuyo era algo serio Ay mi amor Decir mi amor Es una forma de decir Trate de explicártelo en la posta Y en los tribunales Ay mi amor Decir mi amor Es una forma de decir Trate de explicártelo en dibujos Y con el psiquiatra Música 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 Nunca dije que te amaba Y hoy te extraño aquí en mi cama No contestas mis llamadas Ni mis telegramas Me humillé frente a tu puerta Canté todas mis canciones Tú llamaste a tus hermanos Que me masacraron Te seguí hasta la iglesia Y luego a la recepción Allí me desnudé gritándote mi amor Tu esposo no lo entendió Llamo a carabineros Ay mi amor Decir mi amor No es una forma de decir Vendería mi alma y mis canciones Pa' que tú me perdones Pa' que me perdones Ay mi amor Decir mi amor Decir mi amor No es una forma de decir Vendería mi amor Vendería mi alma y todas mis canciones Pa' que tú me perdones 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 Dije que te amaba. Dije que te amaba. Dijirando en lo que dijeron ayer, que tú te habías ido, que no habrías de volver. Roberto te conozco, de seguro estás por ahí, charlando con los viejos a la hora de cerrar, abriéndole esperanzas a la cruda realidad. Roberto me preocupa que no vayan a entender, tu sonrisa distante y compañera. A la vez, Roberto, mucho de lo que tuviste se te fue, por un bolsillo roto, como no te han de querer. Tus deudas personales, las perdonará el amor. Recuerdas cuando improvisamos, poesía y canción, el setenta y tres. Aislados por el golpe, pero en rebeldía, ebrios de dolor, fieros de intención. Después la vida nos perdió, y ella un día nos reencontró, tú más viejo pero igual. Yo el que siempre fui, un cabro chico serio. Roberto fue tan lindo cuando tu hijo habló de ti. Estabas en sus gestos, su manera de decir, por cierto son distintos, pero tengo la impresión, que en él y tus dos hijas, tienes una habitación, donde poder hallarte, cuando les llueva el dolor. La vida con su abecedario, continúa al revés, lo mismo que ayer. La muerte es caprichosa, si es que habla de ti. Y es que si te vas, también te quedas. Roberto les voy a decir, que ya no te busquen más, que siempre te encontrarán. Si piensan en ti, ¿qué más podría pedirse? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gracias por ver el video 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 Un día de invierno, luminoso y tierno Con la presencia de las niñas Bebiéndome el tiempo Su risa ¿Entonces? ¿Quién es? Será que son dos niñas sin malicia Avanzando con mis pies? Danzando con mis pies Música 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 Hoy cumple un año más Mi piel Voy a entregar Música Mi barca Mi barca y su color Música Tan frágil Quiero seguir Quiero seguir Música Sabiendo que llegué Para encontrar Para encontrar Música 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 Cómo me hacen esto aquí, en la calle, que se sabe, no se exige protección. Además llueve y en mis pies duele, si no reaccionan, ya no podré conformarme y aguantarme esta maldita soledad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.